¡Apaga! ¡Apúrate una vez la hoguera que has prendido aquí en mi pecho! ¡Apúrate prisa de una vez cierre la herida que me has hecho! ¡Antes que sea demasiado tarde! ¡Y sólo encuentres este amor todo desecho! ¡Antes que sea demasiado tarde! ¡Y sólo encuentres este amor todo desecho! ¡Yo sé que estás llorando arrepentida en otros brazos! ¡Tal vez estés sufriendo el recuerdo de mis besos! ¡Si no das prisa en convencerte que me quieres! ¡Encontrarás mi corazón hecho pedazos! ¡Si no das prisa en convencerte que me quieres! ¡Encontrarás mi corazón hecho pedazos! ¡Tendrás amores junto a ti que te ilusionen! ¡Más un amor como allí en ti quien te propone! ¡Lamentarás cuando todo te abandone! ¡Más será tarde y no habrá quien te perdone! ¡Yo sé que estás llorando arrepentida en otros brazos! ¡Yo sé que estás llorando arrepentida en otros brazos! ¡Tendrás amores junto a ti que te ilusionen! ¡Más un amor como allí en ti quien te propone! ¡Lamentarás cuando todo te abandone! ¡Más será tarde y no habrá quien te perdone! ¡Suscríbete al canal!